Gracias, gracias, con su permiso, presidenta, gracias. Más de tres mil personas asesinadas, 40 mil víctimas de tortura, de detenciones y de desapariciones es el saldo de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. A 51 años del golpe de Estado contra el gobierno democrático y legítimo de Salvador Allende, todavía hoy sectores de la derecha chilena se niegan a condenarla y lo que es peor, se niegan a reconocer que el régimen militar de Pinochet era una dictadura. Incluso el año pasado rechazaron firmar a propuesta del presidente Boric una carta de todas las fuerzas políticas en Chile para defender la democracia y los derechos humanos. Pero ¿qué tienen en común Pinochet, Mussolini y Franco? Que todos son dictadores, pero además todos son de derechas, todos son antiderechos, porque la derecha, compañeras y compañeros, es poco democrática y muy antiderechos, esa es la esencia de la derecha. Pero aquí también hace poco un senador del PAN invitó a Vox a México para sumarse a su Carta a Madrid, un discurso de odio, de intolerancia y de antiderechos. Pero no acaba ahí. Hace unos días el Partido Acción Nacional se rasgaba aquí las vestiduras, defendiendo al Poder Judicial y su independencia. Pero ¿saben qué? Semanas antes sus diputados locales en Aguascalientes violaban una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diciembre la Corte, al resolver un amparo que habían interpuesto organizaciones de la sociedad civil, declaró inconstitucional la norma que penalizaba el aborto en Aguascalientes, por lo que el Congreso de Aguascalientes se vio obligado a corregir el Código Penal. Pero hace un mes volvieron a modificar la ley para meter a la cárcel a cualquier mujer que interrumpa su embarazo después de las seis semanas. Una modificación contraria a todas las resoluciones de la Suprema Corte, cuya independencia juraban defender, pero además aumentaron penas contra el personal médico que participe en la interrupción del embarazo. La propuesta de un legislador local que ahora es legislador federal de esa bancada y quien también hace unas semanas juraba con vehemencia su respeto a la Corte. Así es la doble moral. Al PAN votaron a favor de reducir de 12 a seis semanas el plazo para interrumpir el embarazo. Ahora, amigas, compañeras, compañeros, ahora que es tiempo de mujeres y que la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en esta tribuna se comprometió a lograr la igualdad sustantiva y garantizar todos los derechos y libertades para todas las personas, confío en que Morena y sus aliados ya no estén evadiendo el debate sobre la despenalización del aborto, como hoy lo hicieron también. De frente se los decimos. Finalmente y concluyo, espero contar con el voto de las y los legisladores de los movimientos progresistas, de quienes se dicen de izquierda, de quienes se dicen socialdemócratas, para exhortar al Congreso de Aguascalientes desde esta Cámara para respetar los derechos de las mujeres. Todo esto mediante un punto de acuerdo que ya suscribí. Muchísimas gracias, libre, legal y seguro ya.